Hace de espadas pa' tomar En un privado, en un particular No se olvida pa' donde va Tampoco lo que he hecho para llegar Desde los trece ando estudiando Libro sacando Ahí fue empezando Se le fue dando El contrabando Con el cholo también el güero A malonesa aquellos viejos tiempos Chapeando y haciendo dinero Aprende a cómo está el movimiento En Fort Worth ¿Dónde fue mi escuela? Hablo de Texas Allí es su tierra Y su bandera No más pa' que sepan Que mando si uno de la buena De California a la motita llega Siempre han buscado cero problemas En Riverside, el barrio donde navega Continúa arriba Pa' que sepan Y no le tiembla Si se acelera La nueve truena Y cae su presa Como me aguita recordar Si a mi bongui le tocó ya no estar Que el gaste vamos a olvidar Nos vemos pronto en el cielo carnal Como mi padre fue mi abuelo Como recuerdo Los viejos tiempos Todos completos Un día de nuevo